Gracias a Dios sí, hemos venido trabajando muy bien desde la pretemporada, esperando el momento oportuno para poder hacernos presentes y al parecer ya tenemos luz verde para poder encarar este partido de la mejor manera. Ya está autorizado por la FIFA que sí podemos estar inscritos, vamos a ver qué pasa con la delegación o la Secretaría Hondureña para que todo se dé a favor de nosotros, ya que venimos ya de tres partidos en espera y queríamos estar desde el primer día. Giovanni, el partido de pretemporada, notaste gol, ¿es la expectativa alta que genera el aporte que puede dar el virus Martínez al maratón? Sí, sí, ya como muy bien saben, ya se maneja cuál es mi característica, por la cual estoy aquí, pues como todo partido un delantero sale con ambición de gol y pues más que todo ir partido a partido sin presionarme, tratar de hacer lo que mejor se hace, que es divertirme y apoyar en mi ganito de arena al equipo. Ya he goleado todo el equipo de Liga Nacional, solo me falta Real España, que más bonito sería un clásico, creo que sería un plus para mi carrera, para mí en lo personal y para que ya la gente también mire el compromiso que tenemos desde el día uno con el equipo. Sí, asignación pendiente, solo luego le hagan amistoso y pues más que todo es un partido oficial, que es lo que se quiere. Vamos a ver, Dios primero se nos dé la bendición de poder anotar ese día. Pues desde el primer día que llegó y confiaba en mí, de que me trajo porque sabe la capacidad y las condiciones que tengo, pues creo que en la pretemporada había demostrado un poco y él quedó contento con eso y día a día me exige como a cualquier jugador y pues más nosotros que venimos llegando, tenemos la exigencia y pues venimos a pelear títulos.